esta barbie para hacerlo preparada ella barbie vélez socia de emiliano jerez muy bien preparada barbie vélez lista no puede meter la mano preparada lista vamos eso eso barbie vélez excelente dale 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 barbie vamos eso barbie ahí está sí barbie sí barbie sí barbie a ver eso barbie dale 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 barbie dale dale no podía se recalentó mirá la repe mirá trataba pero es que es mania es que es mania porque por más que te fijate lo intentaba el asunto es que el ángulo donde hacía la palanca para levantarla era muy hacia ella muy hacia ella la aceptó emiliano jerez como socia fíjate señoras señores sabés quién viene lo que